Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y amigos, vamos a acercarnos al ministerio profético de Cristo. Cristo que no aceptó fácilmente título de rey, sino cuando ya lo iban a crucificar. Cristo que no aceptó título de Mesías y que rehuyó a la gente. Sin embargo, no rechazó, no rechazó el ser considerado y tratado como profeta. Así, por ejemplo, en alguna escena nos dice el Evangelio, que entusiasmada la multitud gritaba, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Cristo no rechaza este elogio. Cristo tiene una conexión muy profunda con los profetas del Antiguo Testamento. Y de esa manera se presenta también. Esto quiere decir que si los profetas son custodios de la alianza, Cristo también es custodio de la alianza. Pero de un modo nuevo, porque es una nueva alianza la que Él quiere traer. Una nueva alianza. Debemos tener en cuenta que el ministerio de Cristo, no solamente consiste en palabras, de ellas vamos a hablar también, sino sobre todo en acciones. Entonces, en una primera parte de esta predicación vamos a hablar de cómo las curaciones de Cristo tienen un carácter profético. De hecho, son anuncios del reino de Dios. Igualmente, los exorcismos tienen un valor profético, tienen un valor de signo. Entonces, las acciones de Cristo y el padecer de Cristo tiene un valor profético. De hecho, su muerte es el gran signo. Si uno mira el Evangelio de Juan, a los milagros no se les llama milagros, sino se les llama signos. El número 7 es claramente muy importante para San Juan. Así, por ejemplo, la primera semana, perdón, el primer capítulo de San Juan contiene 7 días, si usted lleva la cuenta. Son también 7 señales las que aparecen en San Juan. Desde Caná de Galilea van apareciendo las grandes señales de Cristo, pero la última gran señal es precisamente la muerte. Si las otras señales son señales milagrosas, señales de curación, la gran curación es la cruz en San Juan. Si otras señales son exorcismos, el gran exorcismo es la cruz. Por eso en San Juan encontramos esta expresión, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Es decir que la cruz es el gran exorcismo. La cruz es la gran señal. La cruz es la gran curación. Entonces, las curaciones de Cristo son señales. Entendámonos, en las curaciones hay que tener en cuenta el acto de misericordia, pero también hay que tener en cuenta el acto profético. Y casi siempre en la curación nosotros nos quedamos en algo que es grandioso, que es el acto de misericordia. Pero, Cristo quiere que vayamos más allá del acto de misericordia. Esto no me lo invento yo, lo dice el mismo Cristo, por ejemplo, en San Marcos. Nos cuenta este evangelista que nuestro Señor Jesucristo empieza a criticar aquellas poblaciones en las que había realizado el mayor número de milagros. Es ese famoso donde dice, hay de ti, Corozain, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti hace tiempo se hubieran convertido. Tiro y Sidón eran las dos principales ciudades de el pueblo fenicio. Para que nos hagamos una idea de qué le había puesto, qué le había dado el pueblo fenicio al pueblo de Israel, recordemos que aquella mujer terrible, la que persiguió a los profetas, fue Jezabel, Jezabel era fenicia y por algunos datos extra bíblicos entendemos que ella pertenecía a la casta sacerdotal fenicia. Es decir, que en términos nuestros ella practicaba la brujería fenicia. Por eso tenía tanta prisa de que se acabara el culto a Yahvé, porque ella quería implantar otro culto, el culto a Astarte, el culto a los dioses fenicios. Las ciudades principales del mundo fenicio cerca de Galilea eran Tiro y Sidón. Y Cristo dice, refiriéndose a dos poblaciones de Galilea, Corozain y Betsaida, dice, si en Tiro y en Sidón, es decir, ciudades enemigas, ciudades de donde había venido el golpe bajo que se llama Jezabel, si en Tiro y en Sidón hubiera habido, si hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo se hubieran convertido. Entonces, esto nos muestra algo, que el milagro es un acto de misericordia, pero que el milagro también es un acto, ¿qué? profético. Es decir, es el signo de algo más. La curación no es un fin en sí misma. La curación quiere llevar a algo más. Y el Evangelio nos deja muy fácil la respuesta de qué es ese más, qué es ese algo más que debe venir de la curación. Ese algo más es la conversión. La conversión de lo que se trata es de eso. Es decir, que las curaciones son invitaciones a convertirse. Son invitaciones a entrar en un modo distinto de vida. Son invitaciones a participar de la grandeza del reino de Dios. Porque hoy todo el mundo está de acuerdo en que el anuncio de Cristo en el Evangelio lo que Cristo vino a anunciar en el Evangelio se sintetiza en dos cosas. El reino de Dios y la realidad de Dios como Padre. Que Dios reina y que Dios es Padre. Padre justo por supuesto pero Padre compasivo. Entonces el anuncio del Padre y el anuncio del reino esa es la misión de Cristo. Entonces nos damos cuenta que las curaciones no eran solo actos de misericordia sino que eran actos proféticos que querían llevar a las personas un paso más. Un paso más. Esto parece explicar por qué Jesucristo después de algunas curaciones dice a las personas que han recibido el beneficio les dice no se lo digas a nadie. Me gusta esta expresión Cristo Cristo está invitando a retiro espiritual los está mandando a retiro como quien dice primero considera lo que Dios ha hecho por ti por favor cae en la cuenta de lo que Dios ha hecho por ti entra en ti mismo date cuenta de la magnitud de lo que Dios ha hecho por ti y a partir de esa consideración el milagro soltará su jugo podemos decir que los milagros por supuesto que hay un acto de misericordia pero hay también un jugo un jugo que hay que exprimir el milagro hay que exprimirlo para que salga el jugo el jugo que suelta el milagro su significado es el llamado a la conversión es el llamado a la vida nueva en San Juan se nos cuenta por ejemplo el milagro de un paralítico ese paralítico que estaba junto a una piscina después de que este hombre queda libre de su parálisis Cristo lo invita a que quede libre también del pecado mira que has quedado libre de tu enfermedad no peques no sea que te suceda algo peor no es la única ocasión en que Cristo relaciona la curación física con la liberación del pecado el pasaje más famoso de hecho es otra curación cuando el estaba enseñando a la gente y había tanta multitud que el único modo de acercarle un paralítico fue abriendo un boquete en el techo y por ahí descolgaron al paralítico usted recuerda cuáles son las primeras palabras que le dice Cristo a este enfermo lo primero que le dice es tus pecados están perdonados por eso Cristo no es simplemente un sanador Cristo es un profeta y utiliza los milagros como que como señales señales que apuntan a algo más ese algo más es lo que ya hemos dicho conversión reino de Dios una relación nueva con Dios como Padre aunque esto último pues solo aparecerá claramente con toda claridad después de la Pascua las curaciones son señales de algo más las curaciones son señales de la llegada del reino como podemos aplicar esta parte del ministerio de Cristo a nosotros la iglesia está llamada a hacer presente el estilo de Cristo la misión de Cristo el modo de Cristo por consiguiente la iglesia no puede ser ajena a la sanación la sanación que la gente más busca es la sanación física y ciertamente hay casos sorprendentes hace muchos años en una pequeña misión en la ciudad de Ibagué yo presencié con estos ojos yo presencié un milagro o sea yo sé que Dios si sana a la gente se le sana el cuerpo estábamos haciendo una oración muy bella con el Santísimo y había un ambiente de tanto amor hacia Cristo de tanta alabanza de tanta adoración de pronto un señor empieza a dar unas exclamaciones yo al principio no entendí que era lo que pasaba se había curado de un problema que tenía en el hombro él no podía mover su brazo no podía levantarlo ni siquiera a la altura del cuello y ahí lo podía mover sin ninguna dificultad siempre es emocionante ver una curación muy emocionante y es muy emocionante ver ver la alegría que causa en general los varones tendemos a llorar mucho menos que las mujeres y por eso pues a mí siempre me me impacta ver a un hombre llorando sobre todo ver a un hombre llorando de alegría ese hombre delante de todos nos decía pues me acabo de curar el señor me acaba de curar no debemos excluir la posibilidad de las curaciones de esa clase hay otros casos que he podido ver una semana antes de que muriera este famoso predicador el padre Emiliano Tardif muy conocido en los medios de la renovación carismática una semana antes de que él muriera él estaba aquí en Colombia en Colombia se reunió una gran asamblea en ese lugar que muchos conocerán el Coliseo del Campín y también ahí se vieron varios milagros yo tuve la ocasión de concelebrar con él en esa oportunidad al día siguiente o muy pronto iba para Argentina y en Argentina lo sorprendió la muerte o sea que esa fue de las últimas misas que él celebró las curaciones existen hay una cosa que me gustaba de Emiliano Tardif y es que él trataba de seguir el ejemplo de Cristo en el sentido de que la gente no se quedara en la sola curación la gente hablaba de misas de sanación ese término no lo utilizaba tanto él el término que él utilizaba el que a él le gustaba era retiros él decía que él hacía retiros por ejemplo en aquella ocasión en el Coliseo del Campín se reunieron unas 18 mil personas o un poco más y él decía que él hacía retiros con 18 mil personas porque a él lo que le interesaba era que la gente se encontrara con un Cristo vivo no debemos excluir las curaciones y yo invito aquí cordialmente a mis hermanos sacerdotes no dejen de orar por los enfermos siempre que parezca prudente hagan una oración por los enfermos Dios puede utilizar nuestra humanidad como una prolongación de su humanidad porque eso fue lo que él hizo con los apóstoles cuando los envió los envió a curar y sucedieron cosas maravillosas un milagro muy bonito si no es un milagro es una cosa absolutamente bella que también me ha pasado es la oración por las parejas que sufren en tristeza por no poder tener hijos una de las historias más lindas que les puedo contar aquí como hermano sacerdote es el caso de la hija de una señora amiga mía esta hija ya una mujer adulta se casó pero no podía tener hijos y entonces pues se juntaron varias amigas que tenían la característica casi todas de la misma edad y tenían la característica de que todas eran casadas y ninguna había podido tener hijos eran unas cinco mujeres casadas y entonces se organizó una especie de oración un grupo de oración ahí para orar por la fecundidad de esos vientres yo no niego esas oraciones yo el resultado se lo dejo a Dios el problema es de Dios el problema no es mío pero le cuento que una por una fueron quedando embarazadas finalmente todas esas familias para la gloria de Cristo tienen hoy día sus bebés esas oraciones no hay que negarlas el modo como yo acostumbro hacer esta oración es siempre con la presencia del esposo a menos que sea pues muy difícil y bueno lo que el Señor me ha inspirado es que el esposo pone la mano sobre el cuerpo de su esposa yo pongo mi mano sobre la mano del esposo y hago oración por los dos en este momento yo puedo contar pero son años de sacerdocio puedo contar ya once tal vez son doce parejas que según incluso médicos no podían tener hijos digo según médicos porque ya les recomendaban fecundación artificial adopción lo que sea todo esto para decirles que Jesucristo no ha cambiado y que usted puede hacer esas oraciones hagan oraciones por los enfermos dejando ya lo sabemos dejando el resultado a Dios y pasan cosas muy bellas cuando una pareja tiene esa tristeza de que pues no pueden tener hijos y el sacerdote les hace una oración y quedan embarazados como ahora dicen en las parejas y quedan embarazados ellos sienten el toque de Dios y como lo más íntimo que ellos tienen es su unión de hombre y mujer sentir que esa unión Dios se la bendice de un modo nuevo por la oración del sacerdote es algo que les llega mucho pero además de la curación física que no hay que negarla hay muchas otras oraciones y muchos otros otros aspectos de sanación que nosotros también podemos realizar esta pandemia ha dejado muchísima gente con depresión muchísima gente con ansiedad algunos de nosotros hemos pasado por esa experiencia no sé si lo he contado en este retiro mi papá pues murió este año murió en enero y murió de COVID como no teníamos claro el diagnóstico cuando él se fue agravando yo fui a la casa de él le administré la unción de los enfermos de ahí se lo llevaron en una ambulancia para el hospital y ya ustedes saben la historia uno ni siquiera logra ver a estos enfermos y lo último que yo tuve la última comunicación que yo tuve con mi padre fue como una media hora antes de que muriera por supuesto su voz el jadeo de su voz lo tengo muy grabado en mi memoria pero además de la tristeza de perder a mi papá que es algo que me rompió el alma mi mamá ya había muerto años atrás estaba también la preocupación de si yo me había contagiado porque yo estuve con él y ya le conté yo le di la unción de los enfermos aunque nosotros los hijos tomábamos precauciones como la mascarilla o todo eso entonces me entró hermanos me entró una angustia terrible yo creo que es de las épocas más angustiosas que yo he tenido en mi vida una angustia terrible de haberme contagiado en parte por el tema del sobrepeso que lo puede llevar a uno si eso se agrava lo puede llevar a la muerte pero en ese momento mi principal angustia era yo no voy a poder celebrar las exequias de mi papá cuando nos entreguen las cenizas todo esto para decirle que vivimos en una época en la que mucha gente está padeciendo ansiedad está padeciendo angustia está padeciendo depresión y no tiene nada en contra del ministerio sacerdotal que usted aproveche las celebraciones de los sacramentos o los encuentros para hacer una oración por la gente dígame una sola razón por la que Dios no lo utilizaría a usted en un momento así yo pienso que nosotros como sacerdotes como predicadores como misioneros como servidores del reino de Dios debemos partir de una base y es que Dios ama mucho a su gente Dios ama mucho a su pueblo entonces para hacer una predicación o para hacer una oración o para hacer un servicio el único criterio que uno tiene que seguir es yo así me lo imagino aquí en mi cabecita aquí está Cristo y en este caso pues aquí está el pueblo de Dios y yo digo hay una corriente de amor que sale de Cristo hacia su pueblo y yo lo único que hago es ponerme en esa corriente para ser servidor de ese amor que Cristo le tiene a su pueblo usted puede hacer oraciones por la gente este libro que estamos leyendo habla mucho de creatividad yo no sé exactamente que entiende ese autor por creatividad pero creatividad puede ser eso un día después de la poscomunión usted puede hacer una oración por el pueblo hoy vamos a hacer una oración especial por aquellos que están sufriendo ansiedad y usted hace una oración tal vez la toma de otra parte un texto aprobado tal vez el Espíritu Santo que también obra en usted usted tiene unción del Espíritu y usted hace oración nosotros tenemos que seguir el mandato que nos dio Dios por el profeta Isaías consolad consolad a mi pueblo la gente necesita dirección claridad guía si pero la gente también necesita amor consuelo fortaleza entonces ahí también hay una oración que se puede hacer ahí también hay un servicio que se puede hacer nosotros estamos llamados a ser servidores del reino también en la línea de la curación te invito hermano sacerdote a que mires por ejemplo tu servicio a las familias a las parejas con un servicio de sanación es increíble el nivel de daño que se han hecho muchas parejas muchas parejas un psicólogo me enseñó hace años que las personas que más pueden lastimar a otras personas son las que más las conocen por eso hay un salmo que dice incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme y por eso también nos damos cuenta que quien más le podía hacer daño a Cristo era uno que fuera cercano a Cristo como de hecho sucedió con el que lo traicionó estoy comentando esto porque hay heridas muy fuertes en las parejas y a veces uno quiere manejar todo solo intelectualmente o solo en el plano humano o solo en el plano psicológico pero usted tiene otras armas además no estoy quitando la parte humana atención pero además de toda esa parte humana del diálogo el entendimiento usted también tiene otros recursos usted también puede animar consolar bendecir interceder orar por esas personas y suceden cosas y yo le puedo asegurar una cosa querido padre una pareja que ya veía perdido su matrimonio y que logra rescatarlo de la fosa porque ellos también pasan por la charca fangosa un matrimonio que logra rescatar su unión gracias a un consejo una predicación una oración una intercesión una visita suya esa gente se le vuelve incondicional a usted esa gente se vuelve incondicional para la iglesia porque han experimentado en su propia historia han experimentado de verdad Dios me ama Dios nos ama y eso no se olvida a la gente hay que darle experiencias de curación experiencias de que el evangelio si funciona experiencias de buena noticia cada persona que tenga una experiencia de buena noticia es una persona ganada para para esto que nos decía nuestro obispo que pregunta la que nos hacía al final del almuerzo de hoy o tal vez era el desayuno que hay que ir a las periferias con quienes pues con quienes con los evangelizados con los que se han encontrado con el señor con la parejita que tiene su bebé ese bebé que les había sido esquivo esa parejita que tiene su bebé con un grupo de laicos muy cercanos a nuestra orden allá en Bogotá organizamos hace años una misión una misión en tierras de Boyacá en Gachantibá y me llamó la atención una pareja relativamente joven iban con un niñito de dos tres años cualquiera dice un niño es un estorbo en una misión cualquiera dice pero es que ellos necesitaban estar con ese niño que es la bendición que Dios les dio necesitaban estar con su niño si usted quiere gente incondicional si usted quiere gente generosa que colabore y no por sueldo en la labor pastoral el camino es el camino de la curación el camino de la reconciliación eso no lo olvida la gente el que ha sido curado el que ha sido sanado el que ha sido apoyado el que ha sido consolado eso no lo olvida la gente mucho más podríamos decir de la curación la última palabra que digo es no se nos olvide también la curación social también la sociedad necesita curación vivimos en una época donde hay una polarización brutal brutal hay gente que cree que si uno dice algo de un candidato de izquierda criticándolo es que usted es de los otros de derecha de ultraderecha que ya te volviste uribista esa es la palabra que le dicen a uno y si uno denuncia algo de la brutalidad de la crueldad del salvajismo de los paramilitares dice ah ya te volviste de izquierda nuestro país tristemente está en una polarización brutal una polarización que hace mucho daño una polarización que casi impide cualquier palabra pública que digamos sobre este tema no se nos olvide que hay gente que le está echando gasolina a ese fuego tristemente la contienda electoral se ha vuelto más la lucha de ensuciar al otro que de proponer algo que construya el principal propósito de muchas campañas es como hago para que la gente deteste al otro como si por rebote todos vinieran hacia mi en esta sociedad nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo y sobre esto solo le voy a comentar un pasaje del evangelio usted recuerda el centurión romano ¿cuánta gente odiaba a los romanos? los odiaban por idólatras los odiaban por paganos los odiaban por opresores los odiaban por ladrones están llevando nuestra riqueza en forma de impuestos uno de los centuriones le pide a Cristo tengo en casa un criado que sufre mucho y ante la frase sufre mucho Cristo responde voy yo a curarlo hermanos ese es un gesto profético Cristo no dijo pero ese está circuncidado Cristo no dijo y ese está ya en camino de conversión Cristo no dijo nada de eso Cristo dijo está sufriendo si está sufriendo allá voy ese es Cristo y ese es el gesto profético de Cristo en la curación si hay sufrimiento ahí tengo que estar yo sigue la escena el centurión le dice no es necesario yo no soy nadie para que vengas bajo mi casa bajo el techo de mi casa dilo de palabra yo también sé lo que es obediencia dilo de palabra uno de los evangelios agrega esta frase por eso tampoco me consideré digno de venir yo personalmente o sea que el centurión hace actos de humildad y de fe muy profundos y dice el texto del evangelio que usted lo recuerda mejor que yo que Cristo se detuvo y mirando en torno dijo a los que estaban ahí les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe mire los gestos proféticos de Cristo ahí para que nosotros aprendamos a buscar reconciliación mire los gestos proféticos primero donde hay sufrimiento sea quien sea venga de donde venga ahí tenemos que estar Cristo no hizo ninguna pregunta su respuesta fue voy yo a curarlo segundo gesto profético de Cristo Cristo dice en Israel no he encontrado tanta fe puso de ejemplo al enemigo eso es trabajar en la reconciliación puso de ejemplo al enemigo le digo una cosa era como hablamos en Colombia era maña de Cristo poner de ejemplo al enemigo poner de ejemplo al despreciado esa viuda pobre echó más que todos viuda y pobre lo más despreciable de la sociedad judía la viuda era vista como una carga alguien tendrá que responder por ella viuda pobre quien se encarta con una viuda pobre lo más despreciable lo pone como ejemplo Cristo y en la famosa parábola del buen samaritano usted se acuerda como era la situación de judíos y samaritanos y Cristo cuando le preguntan que es amar al prójimo a quien pone de ejemplo al samaritano al samaritano entonces Cristo nos enseña como ir trabajando en la reconciliación servicio a todos el criterio no es si es derecha izquierda arriba abajo rico pobre servicio a todos Cristo también entró a casas de ricos saqueo era el más rico ejerico y allá entró o sea que no vamos a demonizar ni a satanizar aquí la riqueza tampoco pero el criterio no es rico pobre derecha izquierda arriba abajo no Cristo donde hay sufrimiento ahí está segundo Cristo pone como ejemplo para sanación de la sociedad Cristo pone como ejemplo al otro al que es distinto en las pequeñas misiones porque debo reconocer que son pequeñas en las que he tenido que trabajar en estos temas de reconciliación nacional yo procuro modestamente seguir el ejemplo de Cristo entonces por ejemplo un ejercicio que yo siempre pongo en talleres es ¿en qué puede tener razón el que no piensa como tú? ¿qué está haciendo bien el que no sigue tu línea política o tu preferencia o tu conveniencia? es decir atrévete a mirar por encima de la barda atrévete a mirar por encima de tu gusto por encima de tu conveniencia eso es digamos un pequeño aporte que intento hacer para curación porque no podemos ser signos proféticos si no ayudamos a curar a las personas en su cuerpo en sus emociones en sus familias en la sociedad hablemos de los exorcismos los exorcismos de Cristo tienen características muy típicas los exorcismos de Cristo son discretos y son majestuosos lo cual nos recuerda al Génesis y al Apocalipsis observemos en el libro del Génesis como es el enfrentamiento entre Dios y el demonio en ese caso en forma de serpiente según el relato como es el enfrentamiento entre Dios y el demonio Dios le pregunta a Adán ¿dónde estás? esa es la pregunta que le hace a Adán Dios le pregunta a Eva ¿qué has hecho? a través de estas preguntas que tienen una tremenda profundidad existencial si usted las analiza a través de estas preguntas Dios entra en diálogo con Adán y con Eva diálogo que no va muy lejos porque lo que hacen ellos es delegar la responsabilidad Adán delega la responsabilidad en Eva y Eva delega la responsabilidad en la serpiente aunque si dice la serpiente me engañó o sea me dejé engañar pero si usted observa Génesis capítulo 3 usted se da cuenta que Dios no le pregunta nada a la serpiente y Dios no entra en diálogo con la serpiente simplemente Dios confirma para el ámbito de la tierra la misma condena que más allá de esta tierra existe sobre el demonio por haber hecho lo que has hecho al dita serás entre todas las criaturas te arrastrarás bueno en ese lenguaje simbólico lo que encontramos ¿qué es? lo que encontramos es que Dios no discute con la serpiente Dios no discute con el demonio sino simplemente declara la realidad de condena del demonio eso es lo que nosotros entendemos por majestad divina frente al poder de las tinieblas Dios no entra en discusión con el poder de las tinieblas en el libro del apocalipsis la cosa es más impresionante si usted mira el libro del apocalipsis primero se encuentra con los sellos y después se encuentra con las trompetas y después se encuentra con los hayes hay no y todo prepara en el libro del apocalipsis durante cerca de 20 capítulos se prepara la grande y definitiva confrontación ahora viene la gran confrontación búsquelo en el apocalipsis ese es un pequeño ejercicio la confrontación dura dos versículos porque toda la confrontación es descrita en estas palabras el que es la palabra de Dios sale a combatir y se acabó la batalla eso es todo ahí no aparece una tremenda descripción del poder del bien el poder del mal y este hizo y el otro le respondió no se cumple lo que dice el salmo me parece que es el 46 se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian como el humo se disipa se disipan ellos la lucha frente al poder de las tinieblas la lucha de Cristo frente al poder de las tinieblas es majestuosa es majestuosa Cristo no entra por decirlo de alguna manera en un cuerpo a cuerpo esto es importante saberlo porque a veces se va metiendo en algunos lugares en algunos sectores de nuestra iglesia católica se va metiendo un poquito la idea de que las oraciones de liberación o este tipo de cosas son como como un cuerpo a cuerpo con el demonio para mi el pasaje más impresionante siempre lo menciono es el pasaje de los gerasenos otro dice que era un geraseno Cristo llega a la región de gerasa y entonces salen estos endemoniados y le dicen a Cristo pero no ha aparecido ninguna palabra de Cristo le dicen a Cristo que quieres de nosotros has venido antes de tiempo ¿por qué le dicen eso? el evangelista explica es que Cristo les estaba ordenando que salieran de ahí o sea la voz de Cristo ni siquiera se oye los exorcismos de Cristo son discretos y son majestuosos el sacerdote que en algún momento tenga que hacer un exorcismo seguiremos en eso el derecho canónico obviamente el sacerdote que tenga que hacer lo que la gente a veces pide que una oración de liberación o eso por favor está representando a Cristo cabeza entonces llénate de fe primero de la gracia de Dios llénate de la gracia de Dios llénate de fe y obra como Cristo con discreción y con majestad mi papá tenía una expresión un poquito chistosa para referirse a esos programas de radio de televisión en los que predicadores protestantes se muestran en lucha contra el demonio entonces una vez comentaba mi papá ahí estaba ese pastor gritando y gritando yo creo que si no lo sacó lo aturdió entonces el papel nuestro no es aturdir al demonio el papel nuestro no es para amar más fuerte que el poseso el papel nuestro mis hermanos es ser Cristo en ese lugar y ahora nos preguntamos donde está la señal del reino de Dios ahí Cristo lo responde también en alguna ocasión los fariseos llegaron a decir este saca a los demonios con el poder del príncipe de los demonios y Cristo soltó esta parábola dijo cuando un hombre fuerte está en su casa cree seguro a sus posesiones pero llega otro más fuerte y le quita todo lo que creía tener por medio de esa parábola Cristo nos enseñaba como el demonio se cree fuerte se cree en posesión de su casa es decir de la persona de la que se ha dueñado se cree en posesión de su casa pero llega otro más fuerte ese más fuerte es descrito en el evangelio de Lucas como el dedo de Dios el poder del espíritu entonces lo que está diciendo Cristo con los exorcismos es el poder del espíritu el poder del espíritu que es el único que puede quitarle al demonio lo que creía seguro esto hay que complementarlo con Efesios capítulo 6 allí donde dice San Pablo nuestra lucha no es contra la carne y la sangre sino contra el espíritu de las tinieblas los espíritus bueno literalmente lo que dice el texto griego es los espíritus que se mueven en los aires hagamos un chiquito paréntesis para explicar esa frase tan rara porque así es como dice los espíritus que se mueven en los aires usted se acuerda de un salmo que dice el cielo pertenece al señor la tierra se la ha dado a los hombres para el pueblo de Israel era claro que el cielo era de Dios y que la tierra era de los hombres los demonios están ahí como en los aires estorbando la comunicación entre Dios y el hombre presentándose ante los hombres como reemplazos de Dios porque lo que está en los aires parece que estuviera en el cielo esa era la cosmovisión que ellos tenían por eso Efesios 6 nos dice que son los espíritus que se mueven en los aires las biblias se ven como decimos a gatas para traducir ese texto pero lo que dice literalmente es eso los espíritus de los aires se refiere claramente a los demonios entonces los exorcismos que es lo que nos están diciendo los exorcismos de Cristo nos están diciendo lo mismo que dice la primera carta de Juan el que está en ustedes es decir el espíritu santo es más fuerte que el que está y obra en el mundo es decir el espíritu de las tinieblas lo que está diciendo Cristo no es otra cosa sino la llegada del reino de Dios por la abundancia del espíritu la abundancia del espíritu trae a Dios reinando terminemos esta parte hablando sobre la predicación de Cristo el ministerio de Cristo tuvo curaciones exorcismos y muchísima predicación muchísima el elemento más característico y hasta cierto punto el más extraño de la predicación de Cristo indudablemente son las parábolas con la ayuda del espíritu santo tratemos de explicar por qué las parábolas son gestos proféticos qué es lo profético en una parábola lo primero que hay que aclarar es que las parábolas nos presentan escenas cotidianas los relatos que aparecen en las parábolas son como retratos de la vida diaria un hombre al que se le extravió una oveja otro que salió a sembrar una señora que se le perdió una moneda alguno que mezcla levadura con la masa son escenas cotidianas segundo punto las parábolas nos muestran la vida como es no nos presentan una vida idealizada ojo con esto las parábolas no son relatos ejemplares las parábolas no nos presentan la vida que debería ser las farábolas las parábolas no son historias edificantes las parábolas son retratos de la vida cotidiana la vida como es y en la vida como es salen todas las imperfecciones permítanme hermanos que les recuerde tres parábolas donde clarísimamente aparecen graves imperfecciones humanas la que más me gusta recordar para este efecto es la del hombre que encontró un tesoro en un campo este hombre encontró un tesoro en un campo y que hizo lo volvió a esconder y luego fue y compró el campo hagamos un análisis de honradez analicemos la honradez de ese comprador evidentemente el que encontró el tesoro sabe que el dueño del campo no conoce el tesoro y evidentemente el comprador tampoco le dice al dueño del campo oye tú si sabes que tienes ahí un tesoro se queda callado eso es honrado eso es edificante no hay mucha caridad en ese modo de obrar y casi podríamos decir no hay mucha honradez realmente no hay mucha honradez segundo ejemplo había un administrador ladrón tramposo el dueño le dijo dame cuentas de tu administración y lárgate y el hombre se puso a pensar para sí mismo para acabar no tengo fuerzas mendigar me da vergüenza ¿qué voy a hacer? entonces empieza a cambiar una serie de recibos se han dado explicaciones sobre el tema de los recibos alguien decía por ejemplo algún exégeta decía que era costumbre en la época poner en los recibos una cifra mayor que era donde venía la ganancia del administrador y él lo que estaría haciendo es renunciar a su ganancia pero claramente al cambiar los recibos a última hora estaba perjudicando al dueño pero bueno dejémoslo así después de que este hombre ha hecho todo ese cambio en los recibos el dueño lo felicita que ahí es donde se queda uno más perplejo y menos sabe qué predicar ahora yo qué predico de esto tramposo lo echan sin cesantías o sea que ahí hay problema de derecho laboral el tramposo cambia recibos y el otro lo felicita ¿quién entiende eso? claramente lo que hace el tramposo describe un comportamiento típicamente humano que no es un comportamiento ejemplar estoy destacando eso las parábolas no son relatos edificantes el sembrador ¿quién ha dicho que esa es una manera eficiente de sembrar? probablemente esa es la manera más ineficiente de sembrar entonces las parábolas que nos están presentando escenas de la vida con toda su crudeza los viñadores homicidas la viuda que no encuentra respuesta y entonces dice pues yo me le voy a poner a la puerta hasta que me haga caso como dicen en algunos lugares de este país lo voy a secar lo agarro a preguntas lo agarro a peticiones y el juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente dijo esta señora un día me va a pegar arreglale el problema la vieja canzona esa que tan edificante es eso eso no parece muy edificante entonces partimos del siguiente dato que es interesantísimo las parábolas son ya no voy a decir retratos voy a decir fotos las parábolas son fotos de la vida la vida como es con sus crueldades con sus injusticias con su absurdo pregunta y entonces que saca Cristo con contarnos esas historias respuesta en la vida cotidiana en la vida que llamamos normal hay chispas del reino de Dios en este momento de mi vida la mejor definición que yo conozco de las parábolas de Cristo es la que les voy a compartir en este momento hermanos las parábolas son la educación de nuestra mirada que es lo que está haciendo Cristo con las parábolas tomar la vida la misma vida que tú y yo conocemos donde hay gente de la que se le extravían monedas donde hay gente que encuentra un tesoro y se queda callado y pide rebaja la vida que tú y yo conocemos esa vida pero en esa vida y en cada una de las parábolas por un ladito hay una chispa por ejemplo en la parábola del tesoro ese con que me tengo que quedar yo con la alegría del que tiene por fin un tesoro lo adquirió moralmente éticamente correctamente no no parece entonces lo que hace Cristo en las parábolas es presentar fotos fotos de la vida esta es la vida y en esa vida fíjate en este detallito como cuando a uno le muestran una foto y le dicen pero mira la sonrisa de mi sobrina lo llevan a uno al detalle mira esta es la foto de los 60 años del matrimonio de los abuelos mira los ojos de la abuelita de llorar ver la foto ver el detalle en la foto la parábola es una foto de la vida nuestra de la vida tuya de la vida mía de la vida normal y lo que está haciendo Cristo con las parábolas es educar nuestra mirada para que aprendamos a ver en lo ordinario en lo común en lo que nunca llama nuestra atención aprendamos a ver las chispas las chispas del reino indudablemente las parábolas brotaron de la mirada contemplativa la mirada profunda del hijo de Dios entonces las parábolas son una escuela para la mirada si tu puedes encontrar una enseñanza por ejemplo en aquella parábola de la moneda la señora se le perdió la moneda acuérdese no había billetes se le perdió la moneda era una moneda de gran valor también lo hemos dicho había moneda de cobre moneda de plata moneda de oro una moneda de oro podía ser el sueldo de un año perfectamente los ahorros de una persona pobre cabían en una bolsita los ahorros de toda la vida se le perdió una monedita y ella enciende la luz se afana barre vuelve y barre busca los rincones encontré mi moneda y tiene que llamar a las vecinas alegrense conmigo encontré la moneda te acuerdas que te había dicho que se me había perdido ahí siquiera siquiera mi hija siquiera que nos está contando Cristo ahí que en esa escena que es una escena de la vida de la vida normal de la vida cotidiana ahí tienes un retrato de lo que Dios quiere hacer contigo en filosofía eso se llama analogía es decir lo que esta señora vivió con su moneda eso es lo que vive el creyente que entra en el reino eso se llama analogía pero llegar a tener una mirada analógica o una mirada simbólica algunos llaman a eso una mirada poética requiere una educación las parábolas son educación de la mirada primero y del corazón después para descubrir a Dios brillando en la vida el gran propósito de las parábolas es que aprendamos a ver a Dios en la vida en la vida normal donde hay gente buena y gente mala donde hay gente tramposa donde hay una viuda fastidiosa y hay un juez iniquo que también ahí podamos ver a Dios por eso las parábolas de Cristo que tienen continuidad con relatos de los profetas a ver recordemos dos relatos de los profetas mire fui al taller del alfarero eso de que profeta es Jeremías fui al taller del alfarero le quedaba mal uno de sus cacharros esos y volví a empezar desde el principio es una escena cotidiana cualquiera podía pasar por el frente del taller del alfarero y podía ver lo mismo que vio Jeremías pero Jeremías lo vio de otra manera eso es lo que quiere Cristo que aprendamos a ver la misma vida pero no con los mismos ojos las parábolas son operaciones quirúrgicas en nuestros ojos la luz de tu cuerpo es tu ojo pero si tu ojo está oscuras cuanta será tu oscuridad entonces Cristo nos está reparando los ojos Cristo nos está reparando la mirada tú vives diciendo que donde está Dios donde está Dios míralo en el taller del alfarero míralo en ese sembrador que pasó mira en el escándalo que hizo la señora que encontró la moneda ahí puedes ver a Dios brillando es pura profecía o es otro del cinturón de lino ciñete con ese cinturón cinturón nuevo un cinturón de esos valía plata cinturón de lino puro mételo mételo ahí a la orilla del río en un huequito ahí en la orilla del río después de mucho tiempo ahora sácalo claro con el agua con todo eso se había echado a perder lo que era tan valioso se echó a perder es una historieta es como una parábola como una parábola y que enseña Dios con eso eso es lo que le ha pasado a mi pueblo y porque utilizó un cinturón porque el cinturón ciñe las caderas porque el cinturón abraza todo el cuerpo el cinturón toca la piel era prácticamente una prenda íntima en ese sentido el cinturón abraza yo quise el abrazo de mi pueblo mi pueblo valioso mi pueblo precioso pero mi pueblo se echó a perder entonces las parábolas de Cristo y con esto terminamos en continuidad con los gestos de los profetas y las palabras de los profetas las parábolas de Cristo son educación para nuestra mirada de modo que aprendamos a ver la vida de siempre con ojos que no teníamos y podamos encontrar la presencia de Dios donde menos lo esperamos por eso algunos han dicho la máxima parábola de Cristo es la cruz es la máxima parábola ¿por qué? porque donde menos esperarías que pudiera estar Dios Dios condenado a muerte Dios rechazado Dios expulsado de su propia ciudad la ciudad que le pertenece es Jerusalén donde menos esperarías ahí lo tienes ahí está y si logras encontrarlo ahí lo encontrarás en todas partes gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 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 como la biblia